Hola, soy Jasmine aquí en Olanta Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Hoy les voy a demostrar un usado 2015 Ram 1500 Express Crew Cab. Es 4x4, tiene motor de 5.7 litros, es V8, tiene motor Hemi, tiene transmisión automática y luces automáticas también, tiene rines de 20 pulgadas, adentro tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas, tiene barras para pisar para entrar a la troca. Tiene control crucero, puedes ajustar el volante, tiene un sistema de radio marca Uconnect, modelo 3.0, sienta 6 pertozonas muy cómodamente, pueden ser personas adultas, el asiento de medio se puede doblar, atrás se pueden levantar los asientos para darles espacio para poner cosas abajo, tiene protector atrás en la cama, tiene para jalar trailer y tiene cámara para reversar y tiene menos de 29.000 millas, es certificado aquí en Olanta Dodge.